No es la primera vez que lloro Hoy sufro una vez más por ti No es la primera vez que amo tanto, tanto así No sé si canta a ti, al darte mi amor así Sin condición y cuéntalo que tú harás Que todo para mí eres tú Estoy enamorada de ti Mi mente quiere olvidar Mi corazón dice que todo Porque yo estoy enamorada de ti Mi mente quiere que te olvide Mi corazón dice no Que espere hasta el final Y eso es lo que haré Pues yo estoy enamorada de vivir Y ya no puedo esconder Que te extraño hasta morir Mi amor está aquí Esperando siempre por ti Mi amor está aquí 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 Mi amor está aquí